El jefe grande de los Coyques Apartments está situado en Nevados de Chillán y ofrece piscina al aire libre y piscina cubierta. El establecimiento está a pocos pasos de las termas de Chillán. El apartamento cuenta con balcón, patio, terraza, cocina completa con microondas y horno, y baño privado con ducha o bañera. También goza de vistas a la montaña. El jefe grande de los Coyques Apartments dispone de centro de spa y de bienestar, restaurante, pista de tenis, salón compartido, sala de juegos y guarda esquíes. En los alrededores se pueden practicar actividades como esquí, golf y ciclismo. El establecimiento se encuentra a 65 kilómetros del Aeropuerto General Bernardo O'Higgins. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com